Matthew ha dejado una estela de muerte y destrucción a su paso por Haití. Según algunas estimaciones, cerca de 350 personas han muerto por culpa del huracán. Decenas de miles de viviendas han quedado total o parcialmente destruidas, en un país que aún no se ha recuperado del devastador terremoto que le golpeó en 2010. Lo peor pasó entre las 6 y las 7 y media, cuenta un damnificado. Después pensamos que todo había terminado. Salimos fuera y cuando pasó una hora empezó otra vez y eso fue lo peor. El balance provisional de víctimas no deja de crecer. Los heridos, de diversa consideración, se cuentan por centenares. Más de 30.000 personas se han resguardado en albergues improvisados en los que apenas hay medicinas o alimentos. Tras visitar un refugio me di cuenta de que no había nada de agua. No tenemos agua, se lamenta el jefe de operaciones de la Cruz Roja local. No podemos ayudar a la gente, no hay comida. El presidente interino del país ha calificado la situación de catastrófica y ha pedido ayuda internacional para afrontar los problemas sanitarios que puedan surgir en las próximas semanas.